luego de una larga espera después de su anuncio llega por fin sea of stars un juego que desde que se nos dio a conocer nos emocionó a muchísimos ya que pudimos ver que se trataba de un proyecto que estuvo siendo creado por mucho mimo para así ofrecer la mayor calidad jugable y sobre todo contando con muchos guiños de videojuegos jrpg de las épocas de los 16 bits como lo fueron crono trigger dragon cast 5 o final fantasy 6 pero qué es lo que ofrece esta nueva propuesta del género valdrá la pena de entrarnos a su mundo e invertir decenas de horas en él descubre todos sus detalles en este vídeo y antes de empezar te recuerdo que ya tenemos servidor de discord donde encontrarás desde noticias curiosidades memes tips y trucos muchos temas relacionados con el mundo retro gaming únete y no te quedes fuera sin más pónganse cómodos y ahora sí empecemos con este juego la vida no te quedes fuera sin más pónganse el piso las estrellas lo que quanto se trata de cada vez más Para este gran proyecto quedó a cargo nuevamente Studio Sabotage, los mismos responsables del increíble The Messenger, juego que disfrutamos ya hace varios años atrás y que terminó por ofrecernos un juegazo lleno de momentos de acción a 8 y 16 bits. Así que mediante estos pilares y un hermoso pixelart, de nuevo este estudio sigue en pie para crear lo que sería Sea of Stars, basado en el mismo universo y ubicado como una precuela de The Messenger, y que gracias al demo que lanzaron hace meses atrás, me di cuenta de la enorme calidad de juego que se aproximaba, lo que me emocionó bastante para comprarlo ahora tras su lanzamiento, y por supuesto adentrarme de lleno a su mundo y su historia que te explicaré a continuación. Y que por supuesto está inspirada en otros grandes del RPG como lo son Secret of Mana, Final Fantasy VI, Herbond, Chrono Trigger o Super Mario RPG. Sea of Stars cuenta con la historia de Valer y Sail, un par de niños mágicos que han crecido para convertirse en guerreros, y que poseen la habilidad de controlar el poder de la luna y el sol, respectivamente. Como es costumbre, en los RPGs de este tipo, una simple misión para ayudar a una aldea, se convierte en toda una travesía que les hará descubrir su origen, junto con su verdadero potencial, y así lograr atravesar el mar de estrellas, y derrotar al verdadero villano llamado The Fleshmancer, que tiene la habilidad de crear moradores. Una especie de esbirros enormes que han corrompido muchas áreas, y que si no se detienen, podrían convertirse en devoradores de mundos, y poner toda la existencia en peligro. Es increíble como los chicos de Sabotage Studio crearon cada uno de los personajes con ese carisma único, y que va desglosando a un excelente ritmo la narrativa de la historia. Empezando por los líderes protagonistas que serían Zell y Valer, los dos niños del solsticio, siendo estos los principales elegidos para realizar la magia del eclipse, que es capaz de detener al Fleshmancer, y sus terribles criaturas. No obstante, estos interesantes líderes irán conociendo y reclutando nuevos personajes que nos ayudarán en la aventura, todos y cada uno de estos llevando su estilo único, y sus historias que contar, sus razones para ayudarte, y sobre todo sus objetivos que impulsan aún más la motivación para derrotar el mal que domina el Fleshmancer. Siendo este el villano principal, así que en lo que avanzamos poco a poco, conoceremos desde una líder pirata con dotes de ninja, hasta un alquimista inmortal, o un ser de otro mundo que irá dentro de un recipiente de cristal. O que decir de Garl, el cocinero guerrero, siendo el mejor amigo de la infancia de Zell y Valer, y que a mi parecer, tiene una de las tramas más tristes, y sobre todo emotivas en toda la aventura. Y así como Garl, cada uno de estos personajes nos sorprenderán con sus giros narrativos, y que al final ayudan especialmente a crear una trama que queda para el recuerdo. Así que, muchas sorpresas nos esperan. Así que dicho lo anterior, pasemos a lo que sería el alma de Sea of Stars. El combate en escena es muy pero muy divertido, ya que mientras avanzamos, podremos enfrentar a infinidad de enemigos con sus fortalezas y debilidades. Y que al combatirlos, se desglosará una serie de mecánicas interesantes, donde con cada personaje, podremos lanzar sus ataques y habilidades únicas. Que van desde ataques de fuego, ataques lunares, magias e encantamientos venenosos, o de cualquier tipo que puedas imaginar. Hay muchísima variedad por donde elegir, los cuales obviamente cada una consumirá una cantidad de MP. Además de esto, una de las características más interesantes en el sistema de combate, es que cada enemigo cuenta en su mayoría con ciertos candados cronometrados con ciertos símbolos. Los cuales nos indicarán que habilidades tendremos que interceptarles, para así interrumpir sus ataques. Esto hace que cada batalla sea siempre muy dinámica y variada. Ya que para cada rival, dependerá de nuestra decisión de combinar ataques y elaborar estrategias únicas, y así lograr hacer un break de cualquier ataque poderoso por parte de los enemigos. E impedir que nos bajen vida, además que el juego tiene elementos que nos harán recordar al legendario Super Mario RPG o Paper Mario 64. Donde podremos causar más daño, atacar doble o bloquear ataques si es que presionamos el botón justamente antes de atacar o recibir un golpe. Así que si logramos dominar estos puntos básicos, a medida que la pelea avanza y seguimos atacando, se irá llenando una barrita de ataques en combo, que podremos lanzar sobre cada enemigo. Y que por cierto, esto nos permite usar a dos de nuestros héroes para causar efectos más letales, siendo estos ataques mágicos en conjunto más poderosos y desgarradores, sobre todo. Pero aquí no acaba esto, ya que como dije antes, cada personaje tiene sus ataques mágicos característicos, y que al utilizarlos, se irá cargando una barra a la que llamo yo la barra del límite, la cual si logramos llenarla, podremos lanzar un ataque especial definitivo, con el personaje que nosotros elijamos. Cada uno de estos ataques son brutalmente poderosos, y varían en función de cada héroe. Algunos causan bastante daño, mientras que otros nos curan, y otros retrasan los ataques enemigos. La verdad, no quedaras insatisfecho con todo lo que conlleva el combate de CFStars, logrando así que el juego siempre sea muy divertido, y así cada enfrentamiento sea un deleite. Sin embargo, algo que también me encantó, es el enorme mapeado que podremos explorar. Este tiene un aspecto muy similar a lo que vimos en Chrono Trigger, y que por supuesto sus creadores tomaron muchísimo en cuenta para crear este hermoso juego. Por algo te digo, que mientras explores, encontraremos muchísimos secretos y lugares que se van a ir desbloqueando a medida que avancemos en la historia principal. Muchos de estas áreas están formadas por pueblos donde compraremos nuevos ítems, armas y atuendos para defendernos. Así que mantén los ojos bien abiertos. ¡Suscríbete al canal! También encontraremos los lagos, donde podremos pescar para luego elaborar recetas de cocina con los ingredientes que encontraremos en diferentes sitios. Y que si tenemos la receta característica que encontraremos en cofres o en distintas tiendas de diferentes pueblos, se podrán crear sus propios platillos de comida, desde las hogueras donde descansamos. Estas comidas varían en función, ya sea para recuperar vida o MP fuera o dentro de algún combate, o revivir algún aliado. La verdad, siento que este aspecto pudo ser un poquito mejor, ya que a pesar de no afectar la experiencia del juego, sí que sentí que hicieron falta muchas más ranuras para llevar alimentos, ya que solamente podemos llevar 10. Así que la exploración en Sea of Stars es muy importante. Pasaremos desde bosques enormes, montañas áridas, pantanos o cascadas, y muchos biomas y mazmorras, donde encontraremos también cuevas ocultas o pasadillos secretos, que recomiendo les eches un ojo, ya que dentro de cada una de estas localizaciones, es donde encontraremos muchas mejoras para cada personaje, siendo cada rincón un reto donde nos esperan muchísimos enemigos y secretos, y que a su vez nos llevarán a nuevos sitios, donde en algunos casos tendremos que interactuar con partes del entorno, que conectan directamente al lugar donde se esconden cofres ocultos, con nuevos tesoros y nuevas armas, hasta nuevos ataques en combo y especiales. Sin embargo, tengo que decirles que muchas áreas de estos sitios están totalmente bloqueadas, o son inaccesibles, pero a medida que exploremos, encontraremos unos cofres enormes, que nos otorgarán habilidades especiales únicas para interactuar con cada sitio, ya sea desde la habilidad de empujar bloques y así formar caminos, el utilizar un gancho para llegar a zonas alejadas, o la posibilidad de cambiar la hora del día, ya que ciertos caminos se desbloquean con la luz del sol, y otros con la luz de la luna, y que claro, esto nos ayudaría a resolver los puzles que encontraremos en muchas áreas, los cuales no son tan difíciles de resolver, no te preocupes. Claro está que en un buen juego no pueden faltar los enfrentamientos contra los bosses, y es obvio que en Shift Stars los tenemos a montones, cada uno de estos intentará derrotarnos con una buena selección de ataques únicos y devastadores, ya que sinceramente muchos de estos ocultan ataques sorpresa que impliquen demasiado daño, los cuales nos invitan a elaborar siempre la mejor estrategia, para al final recompensarnos con bastante experiencia. Dicho lo anterior, el sistema de progresión para cada personaje está muy bien implementado, pues a medida que derrotamos enemigos y voces enormes, subiremos de nivel, lo cual nos permitirá elegir un extra de bonificación para los puntos de vida, el MP, nuestra defensa o los ataques mágicos. Eso quedará a elección de cada uno de nosotros, y nos ayudará a ser cada vez más poderosos en combate, y no te preocupes si no sueles utilizar muy a menudo a cierto personaje. De igual forma, este subirá de nivel junto a todos los demás, haciendo que el combatir y ganar experiencia no se sienta pesado. Algo que también me encantó de Sea of Stars es sin duda su pixel art, siendo este una fuente de inspiración para crear este video, porque sobre todo fui apreciando cada detalle que su mundo nos ofrece, cada sitio está plenamente bien creado, y con un amor al arte a los 16 bits que disfrutamos en juegos pasados en consolas de Super Nintendo y Sega Genesis. La verdad, no hay lugar que no me haya gustado, así que puedo decirte que cada sitio me pareció increíble gracias a su estética y su belleza. Y además, esto va complementado con su increíble música, que quedó a cargo de varios genios compositores, como lo son Eric W. Brown, Vincent James Jones, Riz Miller, y por supuesto también contando con la colaboración del maestro Yasunori Mitsuda, también conocido por sus trabajos en Chrono Trigger, Mario Party y Xenoblade. Así que aquí les dejo una muestra de sus obras creadas para esta entrega. No hay desperdicio, ya que cada una de estas melodías ambientan a la perfección cada lugar que visitemos, y sobre todo los combates contra los enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También quiero recalcar que Sea of Stars tiene una dificultad bastante sencilla, ya que sus enemigos y voces no suponen un desafío muy complicado de superar, sin caer en lo excesivo, claro, y que además de ello, se nos da la posibilidad de comprar y desbloquear reliquias especiales que podremos activar desde el menú, para así hacer aún más fácil la aventura, ya sea desbloquear ataques automáticamente, aumentar los puntos de vida, reducir el daño recibido, o hasta aumentar la experiencia ganada en cada combate. La verdad, yo recomiendo no activar estas mejoras, ya que así se rompe el verdadero ritmo de lo que el juego quiere ofrecer, por eso yo aconsejo intentar terminarlo con su desafío normal y completar la historia principal que llevará entre las 20 y 25 horas de juego, y muchas más si es que quieres descubrir todos sus secretos y zonas ocultas. Y aunque Sea of Stars no te presiona a grindear en ciertas áreas y mazmorras para subir de nivel, todo esto indica a que está realmente dirigido a todas aquellas personas que van iniciando en este tipo de juegos RPG. Además de lo anterior, en cada taberna podremos jugar un minijuego muy interesante, al que le llaman el girarrodillos. Este minijuego lo puedes afrontar cuantas veces quieras, y la verdad tiene también su complejidad, ya que se trata de un sistema en el que usaremos una especie de figuritas en forma de guerreros para atacar al contrincante, mediante un tablero y un sistema de ruleta. Así que mediante la suerte podrás mejorar el nivel de los ataques, colocar defensas o atacar de lleno los puntos base del enemigo. Cabe decir que si logras vencer al rival, te bonificarán con un trofeo o una nueva figurita para usarla en cualquier otra partida de este tipo, los cuales en total son 10 enfrentamientos repartidos en distintas localizaciones de ciertas tabernas. Sinceramente, este apartado del juego es interesante, pero la verdad llega a ser un poco tedioso, ya que dependerás muchísimo de la suerte, pero si la combinas con buenas decisiones y estrategias, podrás salir victorioso y así conseguir el título del campeón de girarrodillos. No tengo palabras para describir lo que Seaf Stars me transmitió, en todo este épico recorrido que hice para terminarlo. Sin duda, los chicos de Sabotech Studio saben cómo mantenernos pegados y engancharnos con cada uno de los apartados que el juego ofrece, desde un combate divertidísimo y dinámico, hasta la exploración de un enorme mapeado lleno de cosas por descubrir y enemigos y voces que derrotar. La verdad, me encantó todo lo que conforma este hermoso RPG, y no tengo críticas negativas graves que afecten la experiencia jugable, ya que la verdad no encontré bugs ni razones que me indicaran que es un juego mal desarrollado. Al contrario, siempre encontraremos un motivo para avanzar, en lo que descubriremos muchísimos guiños a otros grandes del JRPG como lo son Chrono Trigger o BreaDorfire, que son los juegos base de los que esta aventura se inspiró, obviamente. Además, decir que la historia y sus personajes se desenvuelven de una forma muy interesante y emocionante, siendo Gar uno de los más emotivos, y que seguramente te sacará una que otra lágrima, ya lo verás. ¿Y qué pasa si te digo que terminar la aventura por primera vez no es el final? Este es otro aspecto que me sorprendió, ya que este juego tiene varios finales, poniendo sobre la mesa varios requisitos y momentos secretos que debemos descubrir una vez que terminamos la aventura por primera vez, si es que queremos desbloquear el final verdadero, ampliando aún más las horas de diversión y desbloqueando nuevos desafíos y voces secretos, así como también un modo arena donde nos esperan nuevos retos. Pero, ¿después de descubrir todo esto acaba todo? Obvio no, ya que el desbloquear el final verdadero es solamente un requisito para conseguir un objeto que nos serviría para desbloquear uno de los tantos easter eggs más interesantes que podremos encontrar en Sea of Stars. Esto quedará a tu disposición si quieres descubrirlo, cosa que yo te recomiendo sin dudarlo, ya que vale muchísimo la pena. Además, que también podremos iniciar una nueva partida más, donde comenzaremos desde cero conservando el nivel y ciertos objetos y atributos de nuestros héroes. ¿Qué más podemos pedir? Y bien, por estos puntos y muchos más que seguro dejen en el tintero, sé que Sea of Stars te va a encantar, más si te gustan los JRPG con los que creciste, y que por si fuera poco, termina por ser sin duda un juego que quedará para el recuerdo por muchísimo tiempo. Ahora solo queda esperar a que sus creadores nos ofrezcan un DLC que conecte quizás con Team Messenger, quién sabe si podría ocurrir. Lo único que sé es que este juegazo es una joya de principio a fin, y que deberías jugar al menos una vez en tu vida. Y bien amigos, hemos llegado al final del video. ¿Tú qué opinas de este juego? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Y qué otros juegos del estilo te gustaría recomendarnos? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y ojalá te haya gustado este video. Si es así, espero me apoyes con un like y suscribiéndote a mi canal si es que aún no lo has hecho. También recordarte que si gustas, puedes seguirme en mis redes sociales y unirte a mi servidor de Discord, donde estoy compartiéndoles más cosillas sobre videojuegos retro y mucho más. Todo esto lo encontrarás en la descripción del video. Sin más, los saluda Pixel y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!